En noches con Carmen Blanqueto, los especialistas de CMC Costamed, te damos los mejores consejos. ¿Cuáles son los mitos, las dudas y preguntas acerca del virus del Zika? Bueno, nosotros vamos a tener una especie de malestar general, ronchitas que pican mucho, dolor atrás de sus ojos, dolor al flexionar cualquier articulación que tengamos. Ese no es el problema. Lo básico es que es una enfermedad que puede dar complicaciones si no te atiendes a tiempo. Necesitamos que tengamos un tratamiento específico y que puedas ser evaluado por tu médico para que él pueda cuidar de ti. ¿Cuáles son las preguntas y las dudas más comunes acerca del Zika? ¿Puedo curarme sin medicamento? Sí, siempre y cuando tú conozcas el tiempo que tarda el virus en desarrollarse. Dos, ¿puedo tomar varios medicamentos? Los que me diga la comadre o la vecina. No, siempre tiene que ser evaluado por un médico ya que es una enfermedad que tiene sus efectos adversos y sus complicaciones. Tres, ¿cómo me puedo proteger yo del Zika? Bueno, esta es una zona endémica en donde donde nos paremos va a estar el mosquito. ¿Qué podemos hacer? Rociarnos de repelente y así nos protegemos nosotros y a los que más queremos. Hola, doctora. Hola, Jorjito, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué pasó? Me ha picado mucho las razas. Un poco. ¿Qué más? Me ha dolido la cabeza. Oye, ¿y no te has sentido un poco calientito? Ok, bueno, escúchame bien. Es importante que le digas a tu mamá que te tiene que llevar al doctor, ¿sale? Para que te revisemos y chequemos que todo anda bien. Mientras, puedes colocarte este repelente para que te cuides de que los mosquitos no te vayan a picar, ¿sale? De nada, mi amor. Y recuerda, CMC Costa MED siempre cerca de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!